De mañana De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy Jueves 5 de julio del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a ustedes Por compartir estas dos horas de intenso trabajo hecha especialmente para ustedes Gracias a Telenor también, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas Hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, la ballena jorobada y las playas blancas También al Canal 14, que nos empalma con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al Canal 41, con la olímpica Ciudad de la Vega Al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias a Televiaducto, Canal 17, que nos enlaza con la provincia de los presidentes También al Canal 47, que nos abraza con la provincia de los 30 caballeros Los héroes de la restauración, Santiago y todas sus zonas aledañas Gracias también al 1014, para todo Estados Unidos a través de Canaan En diferido, y gracias a Telenor.com.deo para todo el mundo Un abrazo grande a cada dominicano que hace honor a su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo, con su trabajo honesto Yo soy Fulvio Ureña, y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega Estaremos llevándoles todas las incidencias locales, nacionales e internacionales En este mundo globalizado Muy buenos días, Francis Rodríguez Buenos días, Fulvio Bien, hermano ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios A Dios las gracias por la luz de este nuevo día Que nos ayude a desenvolverlo en él Y que nos dé inteligencia emocional Que tanto necesitamos de esa inteligencia Que él nos dote de inteligencia emocional Agradezco a ustedes porque cada mañana nos sintonizan de 7 a 9 Y han hecho suyo su programa de mañana Yo soy Francis Rodríguez Y como siempre Con un contenido exquisito para todos ustedes De mañana y para todos Que hoy vamos a tener aquí en la sección de Café Caliente A Raúl Monegro, vocero del Falco A raíz de los acontecimientos que han acaecido aquí en San Francisco de Macorís Y también las proyecciones que tiene este movimiento popular En los días venideros De inmediato compartir con ustedes el informe De la Oficina Nacional de Metrología ONAMED Que nos dice que para el día de hoy Esa débil onda tropical que está ubicada en la parte occidental de Haití Y también los vientos cálidos que vienen del este y del sur oeste Del sur oeste Traerán como consecuencia pocas posibilidades de lluvia La presencia del polvillo del Sahara En cantidades de 46 a 72 microgramos por cada milímetro cúbicos Esto traerá como consecuencia pocas posibilidades de lluvias Y también mucha calor Hoy va a ser mucha calor Igual que ayer Se han registrado temperaturas térmicas sumamente altas 39, 37, 38 Inclusive hasta 40 grados Se sintió la temperatura térmica en las localidades de Ajabón Y Montecristo y Puerto Plata Así que mantenerse con ropa ligera No exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde Porque ahí es que hay más intensidad de rayos ultravioletas Y también vestir ropa ligeras Ingerir muchos líquidos La Oficina Nacional de Metrología Da seguimiento a un desorden tropical Que hay por ahí por las Bermudas Que se podía reagrupar Y tiene un 70% de posibilidad de convertirse en ciclón tropical En las últimas 48 horas Eso se le está dando seguimiento También hay otro por las Bermudas Que está con un 30% de convertirse en ciclón tropical Ambos fenómenos Primero, el de la Bermuda Tiene poca posibilidad de convertirse De causar daño por la posición geográfica Donde se encuentra a nuestra geografía nacional Sin embargo, la otra depresión De zona de aguaceros en Cabo Verde Esa que tiene el 70% de posibilidades de aguaceros De convertirse en ciclón tropical Hay que seguirle dando seguimiento Porque en las últimas 48 horas Eso puede cambiar y girar Antojadizamente como son estos fenómenos Estas son las condiciones del tiempo Que nos van a regir por el día de hoy De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología ONAMED Recuerde ingerir muchos líquidos Muchas gracias, Julio Por tu informe del tiempo Y estas recomendaciones Son para que usted planifique O para que planifiquemos Cada quien en su ámbito El día y el fin de semana Porque también Tenemos un sistema de monitoreo Realmente que ya es efectivo No solamente es la del canto De los sapos, de los macos en la noche Y las ranas Pero ¿Qué nos tiene producción hoy? Como voz de la mañana Producción hoy nos tiene La noticia de lo que aconteció ayer En el ayuntamiento municipal Un acto vergonzoso Vamos a ver lo que producción nos tiene A nosotros presente Escuchemos Esos son grupos de Se supone que son manifestantes Pero fue a asaltar de una forma De que el flu Bueno Manifestándose Al flu se le fue el flu Bueno, ya Ya está listo Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar En la historia local Con el Subtitulado Abajo Subtitulado audience hubo una decisión de penetrar después que llegamos aquí y bueno los agentes policiales con los policías municipales reaccionaron de manera represiva nosotros condenamos, pienso que la intención era venir a hacer una vigilia aquí dentro en la parte trasera o en el patio del ayuntamiento y entonces hubo un exceso de parte de los militares y agredieron a compañeros, incluso lo partieron y eso trajo entonces una reacción de la misma manera que hicieron la policía de algunos otros compañeros que se quisieron solidarizar con ese compañero botando sangre que lo vieron partido en la cabeza como dicen y entonces reaccionaron El colectivo de organizaciones populares, el FLU y las demás organizaciones juntas de vecinos están aquí hoy pacíficamente, las autoridades reprimiendo a las organizaciones sociales y populares miren la forma como han dejado el compañero Juan Joaquín ahí vemos la policía municipal armado con arma blanca Ale y el gobernador, las autoridades son responsables que interesante esto que está viendo el pueblo de San Francisco de Macorís porque aunque tuvieron la oportunidad, han tenido la oportunidad de conversar con la sociedad pero creo que es más que evidente que ellos entraron en turba y esa parte ahí yo no la admito es decir, yo la repudio pero antes para yo dar mi consideración vamos a saludar a Raquel que se integra Buenos días hermano, ¿cómo estás? Bien, buenos días Raquel, buenos días Un placer como siempre compartir este escenario con ustedes saludos amables, televidentes y bendiciones para los que llevan por nombre Antonio María, Zacaría según la iglesia católica hoy jueves 5 de julio es día de San Antonio María Zacaría Bueno, Antonio María de aquí Antonio María Zacaría, el comunicador Felicidades en su día Así es Mira, Raquel Fulvio y pueblo de San Francisco de Macorís sabemos que nosotros tenemos libertad de reunión libertad de protestar libertad de expresión de tránsito y cómo no tener la libertad de ir a una institución a hacer reclamos y a tener eso que ellos creen que era su derecho el irrumpir de forma como asalto una institución pública como es el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís pudiéramos estar nosotros en contra de Alex de los regidores de todo el que habite ahí en el Ayuntamiento como función pública municipal pero de ahí a abrir las puertas resguardada por los policías municipales entrar dando trompa y tirar una piedra hacia una oficina que es donde resultan heridos en el policía municipal pero pudieron haber herido a otras personas y mujeres damas que estaban ahí como es la encargada de compra como son el personal de apoyo en la forma que entra y precisamente ese que se ve en pantalla es el primero que entra dándole trompa al policía municipal y tengo para decirle a mi amigo Juan de Dios que los vimos entrar también le va a resultar muy difícil justificar miren a Juan de Dios justificar una acción de este tipo como que es parte de un derecho que tenemos usted tiene límites no es cierto que el ciudadano puede reunirse y acometer un hecho de turba como ese bueno quizá las intenciones y las luchas que ellos tienen el interés de lograr solución a problemáticas sociales se le va a caer por la forma en que protestan y que exigen esos derechos nadie con sentido común con dos dedos de frente puede pensar que eso está bien que eso está correcto que irrumpan en cualquier institución pública que lleguen como turba con violencia porque eso es lo que van a recibir después no se pueden quejar de que la policía le dio que la bomba lacrimógena no, no se pueden quejar porque si fue la forma de como quisieron entrar con violencia así mismo le reciben sabemos que también la policía a veces excede eso no es un secreto para nadie pero esa no es la forma de solicitar reunión que les reciban ni nada creo que cometieron un gravísimo error el colectivo de organizaciones populares el FLUD y bueno ahí vimos su vocero a Juan de Dios cometieron un gravísimo error pudo ser peor pudo haber más heridos en esas circunstancias el que dio las declaraciones el que le dio los golpes al policía todo un luchador mira Juan de Dios una cosa es ir pacífico y tengo la y tengo la información de que ellos ciertamente tenían una vigilia a la gobernación y melaganariamente deciden entrar cambiaron para para el ayuntamiento por lo cual no existía ahí porque estaban apostados los policías era en la gobernación pero se había hablado también de que iban a hacer un piquete frente al ayuntamiento ya desde la semana pasada recuerda que el alcalde reaccionó y dijo que esos movimientos eran políticos meramente bueno desde la semana pasada esa parte había esa intención también esa parte de si era político ya yo lo que me voy a circuncribir político somos todos al orden de lo que pasó ayer de lo que ellos acometieron y causaron bueno yo creo porque fíjate está más que claro en ese video se puede hacer un ejercicio de identificación quienes tenían las las primeras acciones de violencia aquí se dan y repudio repudiamos actos como este porque entonces el ejercicio democrático no tiene garantía en este país aquí se dan varias cosas primero agresión física que atentan contra la vida mira esa pedrada que tira ese ahí agresión física que atentan directamente contra la vida mira el que rompe la puerta el del suéter verde y gorra verde ese fue el que tiró las pedradas hacia la puerta donde estaba resguardado uno de los policías municipales que por cierto no tienen armas de fuego que culpa tienen los policías municipales si hubiesen tenido armas municipales armas de fuego otra cosa hubiesen sido estuviésemos contando muertos y heridos bueno ahí se da también desorden público ahí se da también destrucción de instituciones públicas de los bienes que son son asuntos de todos de los bienes y hay un atentado contra la vida en ese espacio por lo tanto en vez de ser un grupo popular se convirtió en un vandalismo popular en un vandalismo popular cualquiera una alteración de esa manera y una forma de esa manera le quita todo el derecho a aquel que está buscando supuestamente reclamar su derecho yo tengo en la historia del ayuntamiento un episodio de turba y fue a raíz de la muerte de Trujillo como queriendo descargar en un momento el pueblo todo lo que tenía atrapado o comprimido de rabia de impotencia en era de Trujillo y se presentaron al ayuntamiento y hay una historia interesante que el fenecido secretario del ayuntamiento don Antonio conservó y evitó que los registros municipales se perdieran y lo quemaran porque el pueblo enartecido no entendía que hay cosas que no se tocan que son parte del patrimonio propio del municipio como eran los registros ciudadanos y las actas o libros de actas de las tantas decisiones que desde el año mil ochocientos setenta y cinco se han tomado en el cabildo de San Francisco de Macorís cosas como estas nos dicen que estamos desprovistos de objetivos y de personas con sentido no solamente de sentido de lucha y democrático sino de lucha con objetivos que no transgreda la institución ni la paz pública ahí se ha configurado todo cuanto se le puede indirgar a una persona para ser sometido y condenado se dice Francis que detrás de esa turba hay un grupo de enemigos de la actual administración y lamentablemente haciendo ese tipo de acción lo que hacen es que se hunden más gente que no han contribuido en nada a San Francisco de Macorís al desarrollo del municipio de San Francisco de Macorís son las que están auspiciando eso creyéndose los santurrones y creyéndose los buenos ahora existen todas las condiciones para usted exigir y buscar los caminos ahí está Libra Sexual Información ahí está la justicia dominicana tienen todo pueden exigir a ese ayuntamiento se le han hecho de auditoría vaya y pídala haga todo lo que usted necesite hacer pero hágalo de una forma ordenada y si tiene algo contra el edil vaya y sometalo también porque ahí está el palacio de justicia ahí está la fiscalía vaya y sometalo pero no se ponga a estar destruyendo lo que es un patrimonio público pierden pierden toda la razón de la lucha insisto por esa forma por esa metodología violenta que no se parece nada a una actitud de humanos todo lo contrario lo que parecen lamentablemente animales en ese comportamiento y no le quito culpa tampoco a la reacción la policía es muy débil es lo que vamos a hacer con la policía en este país ahí se ve como dos o tres normales hoy la víctima es el ayuntamiento no pudieron poner orden hoy la víctima es el ayuntamiento la víctima es la alcaldía hay una puerta rota hay un aire acondicionado roto hay personas que tiene la culpa que tiene la culpa la policía municipal para entrar en la golpe de la negligencia de la administración de parte del alcalde y los regidores que tiene la culpa no la tiene entonces porque caerle encima a ellos creo que han perdido no se justifica efectividad en la protesta y la próxima que indique este movimiento que lo hagan en su casa y no se le dé el permiso sería un un reproche y si lo hacen ¿pueden judicializar a algunos de ellos? total a todos si hay que reírse victorio atención todo el que entró en la forma que entró y que fue protagonista de violencia de destrucción a lo público eso tiene que que ser sometido a la justicia para que haya un orden para que haya realmente y vuelvo y repito creo que quien les habla ha sabido darle en la diana muy duro al alcalde de San Francisco de Macoría en mis planteamientos y a la alcaldía pero nunca he tenido que tomar palabras de irrespeto y mucho menos de violencia que difícil se nos hace a nosotros entender este libre juego de la democracia y de la política señores así iniciamos con este día de labor noticiosa informativa y de análisis con esta triste acción de un movimiento que se estaba convirtiendo en un movimiento de representación una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país la exclusión se transformó en justicia social los privilegios en derechos para todos mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida sus padres ahorran dinero en uniformes libros y comida con las nuevas estancias infantiles los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios con quisqueya aprende contigo más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios revolución educativa el gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro ministerio de educación gobierno de la república dominicana atención san francisco y todo el nordeste óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y el estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz frente al supermercado Gran Porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 óptica máxima visión Máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión ¡Suscríbete! 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 Porque con tu plan Smart, todo lo puedes. La tarifa de 5 cocinas completas. Ven al Festival de Precios Bajos del Porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de junio. Supermercado Porvenir, la costumbre de vender barato. En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi, somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. La suerte. Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable. En nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Calle principal, número 34A, Las Guaranas. Gracias por permanecer con nosotros acá de mañana. Entrás de cámara, otro programa. Otro programa. Si, donde hablamos de todos, por lo menos le sacamos la dos cosas. Ciertamente que todos estos hechos que nos ocupan en la mañana y en el desarrollo del programa, tenemos que hacerlo, enfrentarlo. Pero el día de ayer, 4 de julio. Independencia de Estados Unidos. Fue muy conmemorativo. Y pero sobre todo recordarle a los trinitarios que un día como ayer, fue fusilado Francisco del Rosario Sánchez. En 1861 en el cementerio de San Juan. Un miembro prominente del grupo de los trinitarios. Quien, al momento de entrar a la república, dijo palabras de Francisco del Rosario Sánchez. He tenido que entrar por Haití porque no podía hacerlo por mi tierra. Y si alguien pretendiese mancillar mi nombre, díganle que soy la bandera nacional. Y un día como ayer también murió Antonio Guzmán Fernández. Sí, lo dijimos ayer también. Y hoy, un día como hoy, hace 59 años, entró los miembros del PRD aquí al país, trayendo esperanza de libertad. Que con ellos trajeron el gobierno de Juan Bos y también el Antonio Guzmán. Bueno, ahí entró Miolán, Silfa y Castillo por primera vez en el 51, en plena dictadura, a luchar por la democracia. Sí, aportaron mucho este partido a la democracia dominicana. Pero qué pena en la situación actual en que se encuentran. Eso sí. Ya la música nos indica que está listo nuestro querido Vladimir Paula, que les damos los buenos días y las bienvenidas después de esta merecidísima vacación. Hermano, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a tu programa. Hola, 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 pero tú no te dejas ver en vacaciones. ¿Cómo estás, Raquel? En la calle, hermano. Aquí llegamos. ¿Te fuiste de la provincia? Aquí estamos. Hicimos un recorrido, Raquel. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y Francis? Presente, hermano. Hermano mío, ¿cómo estás? Qué placer. Bien, adiós, la gracia. Qué placer verte e interactuar contigo, hermano. ¿Y Fulvio? Desesperado por escucharte, hermano. Fulvio, hermano del alma. Y también por unos chocolates que me dijeron que tú trajiste. Ay, ay, ay. Tranquilo, tranquilo. Agradecido de ustedes, de Dios. Chocolate, no vamos a cambiar eso por canquinha. Me dicen, pon aquí una canquinita. Y bueno, bendiciones para todos. Aquí estamos, nos reintegramos de nuevo en nuestro espacio, en nuestra casa, en de mañana, ¿verdad? Luego de esas merecidas vacaciones otorgadas por nuestra empresa. Ahí vamos. Miren, señores. Rápidamente, comenzando con las noticias en el ámbito internacional. Realizan cadena humana pidiendo la renuncia del presidente en Nicaragua. Miles de nicaragüenses formaron una cadena humana para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega y el cese de la violencia que deja más de 220 muertos en 75 días de protesta. Mientras que dirigentes denunciaron que sus casas fueron quemadas por las fuerzas del gobierno. Escuchemos. Lo que queremos realmente es un país libre. Un país donde podamos gozar todos de una democracia que se perdió desde hace mucho tiempo. Y necesitamos que el presidente se vaya junto con su vicepresidenta para volver a restaurar la democracia en este país. Señores, ahí está esta situación en Nicaragua, ¿eh? ¿Qué? Simpatizantes del gobierno de Nicaragua marchan en defensa de Ortega. Mientras se realizaba la cadena humana, miles de personas marcharon para apoyar al presidente Daniel Ortega. Veamos. El pueblo de Managua está presente y que no vamos a aceptar imposiciones de un grupo de la burguesía ni grupos políticos que no representan al pueblo. Nosotros estábamos como un gran país centroamericano en desarrollo, en economía, en modernización, en todo lo mejor que podíamos haber tenido, lo teníamos hace dos meses y pico. Bueno, señores, ahí está. Miren, vamos al ámbito nacional. El presidente Danilo Medina afirma hay un nuevo brote de violencia en República Dominicana. Danilo admitió que hay un nuevo brote de violencia en este país y que hay que enfrentarlo de manera decidida. Escuchemos al primer mandatario. Adelante. Pero hay de nuevo un brote de violencia que hay que enfrentarlo de manera decidida. Y las fuerzas armadas. La gente que quiere manos mías. En un régimen de derechos y la justicia. Bueno, señores, ahí está. El mismo presidente lo admite, ¿eh? Que estamos feo a nivel de la violencia. Miren, el director de la Policía Nacional enviará agentes policiales a las calles. Neyaldrin Bautista. Escuchemos. Hemos ido desarrollando ya desde anoche un plan de abordaje al raterismo. Un plan de abordaje a esa delincuencia común con patrullas mixtas y intensificando esto en diferentes lugares que la mapificación del delito nos ubica. Tenemos un protocolo hecho que se está aplicando. Y todo el nuevo ingreso va por esa vía. Y número dos le decía que no es posible que un policía aquí actúe ante una situación similar completamente diferente a uno de Cotuí, a uno de Barahona. Porque no hay un protocolo de actuación que se es que hay que imponer para la realización de esto. Y que esto se consigue con reentrenamiento. Bueno, miren, ya vamos al ámbito local, regional. Vamos a ver lo que nos dice el Padre Rogelio sobre la religión en nuestro país. Adelante. La problemática es que la religión se ha convertido en un negocio. Y al convertirse en un negocio, pues precisamente, tú pones, es mejor que tú pongas una iglesia y no una pulpería. Porque la iglesia, tú no tienes que sacar, tú no, solamente recoge diemos y cosas de esas. Y entonces, la problemática es entonces que se pierde lo que es el sentido religioso del ser humano. Porque el ser humano tiene lo que es ese sentido religioso profundo. Lo que hay que encauzar ese sentido religioso, ¿para qué? Para en lugar de tú usar la gente para tus beneficios, que la religión y la fe tengan dos características fundamentales. Que debe ser liberadora y transformadora. Si no libera y transforma al ser humano, se convierte, pues precisamente, en adormecimiento de la conciencia de la gente. Bueno, la religión se ha convertido en un negocio, según el Padre Rogelio. Miren a presa en hombre acusado de robar a mano armada en una banca de lotería en esta ciudad. Según la policía, es Randy Manuel Santos Martínez. Un ex-policía, ¿eh? Mírelo ahí. Un ex-policía, mejor conocido como Randy, o 32. Fue apresado por miembro de esa institución, luego de ser acusado de robar cerca de 100 mil pesos en una banca de lotería en el sector Santa Luisa de esta ciudad. El detenido afirmó no es responsable del hecho que se le imputa. Escuchemos. El problema es que yo no he robado nada, mi amor. ¿Entonces? Ellos me están acusando, pero tienen que buscar mi prueba de que yo me he metido a esa banca. ¿Dónde te has atrapado? ¿Dónde te has presado? En mi casa, adentro de mi casa. Sin hoy en el fiscal y sin hoy en el arresto, entraron a mi casa. ¿Usted no entiende que te acusan? No entiendo, mi amor, porque me están acusando de un robo, varios robos, de... Me están acusando de un carro, varios robos, varios robos, de... ¿Anteriormente tú habías estado detenido? Sí. Ahí estaban las declaraciones del ex-policía Randy Manuel Santos Martínez, 32. Miren, el Ministerio Público recibe unos 30 casos de agresión de género diarios en la provincia de Duarte. Así lo explican los coordinadores de violencia de género en esta provincia. Vamos a escuchar a Gladys Germán. ¡Adelante! En esta demarcación, el auge de las denuncias es bastante amplio. Aquí oscila ya entre el día a día, hasta 30 y 35 nos llegan. Solamente entre... Porque ahí se incluye lo que es género intrafamiliar y delitos sexuales, lo cual son muchos también. Los fines de semana hay que bajar un poco porque trabajamos sábado y domingo y son de 4 y 5 nada más. Pero a diario nosotros percibimos del cuartel que arrestan en la noche, en la madrugada, pues son de flagrantes delitos que también nos llegan. Muchas veces hasta 8 personas detenidas no llegan en un día. Bueno, miren, el presidente Medina participa en la inauguración de nueva línea de productos en Nestlé Dominicana, aquí en San Francisco. El mandatario participó de la inauguración de esta nueva línea de productos láteos que implementará la empresa Nestlé Dominicana. Así que los ejecutivos agradecieron la presencia del mandatario dominicano y señalaron algunos de los aportes que hace la misma al país. Mientras que el ministro de Agricultura, el ingeniero agrónomo Omar Benítez, elogió la ampliación de Nestlé Dominicana, la cual asegura que aportará mucho al sector ganadero criollo. Ahí vemos la actividad llevada a cabo en la Nestlé Dominicana, aquí en San Francisco de Macorís. Vemos el momento de la llegada del mandatario a la Nestlé y a su salida también. Bueno, qué bien. Miren, incautan en Salcedo un camión robado en Santo Domingo. Investigan, es funcionario. La Policía Nacional incautó la mañana de este miércoles en el municipio de Salcedo un camión de carga denominado Patana, que fue robado el pasado martes en la ciudad capital. Mientras se realizaba la persecución, se originó un enfrentamiento entre el chofer de dicha patana y agentes policiales, logrando este emprender la fuga en dirección desconocida. Posteriormente fueron realizados varios operativos deteniendo para fines de investigación a los nombrados Charlie Rincón Berroa y Henry Antonio Santo Sanción, o Concepción Sanción, ambos residentes en Santo Domingo. Según datos preliminares, al momento de su detención, los detenidos se trasladaban a bordo de la jipeta Toyota Runner color negro, la cual al ser registrada fue encontrada en su interior la placa 0-177 asignada al Ministerio de la Juventud. Además, se encontró un carné que le identifica a Charlie Rincón Berroa como viceministro administrativo y financiero del Ministerio de la Juventud. Ahí está, señores. Ahí están los detenidos. Miren, sigue la terminación de Centro Educativo en Castillo. Ahí vemos las imágenes deplorables totalmente, así que vamos a escuchar. Adelante. Bueno, yo no sé qué es lo que ha pasado con esto, porque el ingeniero dijeron que el gobierno le dé un dinero y por eso no avanzan. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos esto? Fue en el 2012 que comenzaron. Aquí salen culebras y cosas. Y esto es de aquí, porque aquí nunca, nunca se debe ver todo eso. Y miren cómo está. Eso está que da pena. Cómo está esto aquí. Bueno, señores, miren, aplazan otra vez el conocimiento de recursos de amparo contra el Ayuntamiento de Pimentel. Ahí vemos parte de los miembros, vemos el juicio. Y vamos entonces a escuchar a Héctor Castellano. Vemos las imágenes, ¿verdad? De parte del comité que ha llevado a cabo la lucha por allá en Pimentel. Vemos los abogados, la audiencia llevada a cabo en el Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís. Esta audiencia, repito, que fue aplazada una vez más en el día de ayer. Miren, hombre, se entrega y denuncia plan de involucrarlo en ocupación de terrenos en San Francisco de Macorís. Escuchemos a Gregorio López. Adelante. Hay una persona pago por David Tavera. David Tavera es el encargado de la constructora Loyarú en el sector Mamatengó. Quien tenían esa tierra en posesión de manera ilegal, que es la parcela 740 del DC número 20, alegando que era la parcela 7 del DC 16, donde se fueron a los tribunales y pudimos demostrarle con don César Trinidad a la cabeza que ellos no tenían la razón, nosotros sí la tenían. Donde hay 700, 800 familias viviendo. Nunca ha perdido la esperanza, David Tavera, de poder conseguir un desalojo en ese lugar, amañado, el cual no lo ha podido conseguir. De la única manera que él lo ha podido, o tiene la esperanza, vergada, en poder conseguir ese desalojo, es con unos tígeres que tienen pago, los cuales están ocupando unos terrenos en la parte de arriba. Señores, ahí están las declaraciones del denunciante. Recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Aguarandilat. 100% purificada con sistema Osmos y están dominicanas como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en preferencia de todos los nordestanos es Aguarandilat. Aguarandilat. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, nordestanos. Aquí estamos de nuevo. Qué bueno. Hermanos del alma, Raquel, Francis, Julio. Qué bueno verlos de nuevo. Nos vemos mañana. Bye, bye. Como nuevo, muchísimas gracias. Igualmente para ti. Gracias, Vladimir, por este bloque de noticias. Pero que no me vengan a hablar, que me traigan mi canquiña. Que no, no. Que no me... Que no me llante. Que no me maree. Ah, que no te maree. Ay, 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 qué bueno. Unas informaciones. Fíjense ustedes, como el país, hay una degradación enorme. Individuos que han tenido la oportunidad de ocupar puestos públicos. Razón tienen si están afuera, porque fíjense a qué se dedica. Y no es la primera vez que está involucrado en hechos delictivos. Y asaltar un camión, no sé qué es lo que contenía, porque debimos de tener la información de que ese camión llevaba una carga. La imagen se ve comestible. Se ve una carga. Es ministro de juventud. Y... Se ven unas cajas de pasta. Sí. Y entre otros... Es viceministro, perdón. Es un ex-viceministro. Pero también la juventud en Montecristo está en otro caso también. Fuerte. Bueno, ese pude ver la parte, el que tú te refieres, de la... Esa es actualmente, está suspendida a raíz del escándalo por un desfalco en combustible. Al parecer, hay un asunto ahí que la mujer declara de que el gobernador o no sé, alguien de autoridad le ha cargado un gancho porque ella... Porque yo no tengo hijo porque tú tienes la culpa. Hay algo ahí que hay que ventilar en el estrado. Mire, ahí está la carga. Esa es de los subestibles, sí. Y estos individuos, estos delincuentes, que aunque se presume su inocencia, tienen ya una cola porque trascendió lo que han sido sometidos. Bueno, pero robarse un camión tan grande. Bueno, Francis se refiere a Charles Junior Rincón Berroa, que fue ex-viceministro administrativo y financiero del Ministerio de la Juventud, y a Henry Antonio Santos Sancion, ambos de Santo Domingo, que se le está acusando de esta carga de manera ilegal y fue encontrada en el día de ayer, miércoles, en Salcedo, mientras transitaban por el municipio de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal. La mayoría... Una carga que había sido reportada como robada. Es penosa. Qué bendito mensaje le están mandando a la juventud. Y la mayoría de estos vehículos tienen GPS. Sí, gracias a Dios. Y le dan seguimiento. Le dan seguimiento y lo monitorea. Donde quiera, donde quiera. Por eso lo encuentran. Entonces, si esos son los jóvenes que están haciendo eso, entonces los que están más viejos en los ministerios son mejores que los jóvenes. Bueno, resulta que precisamente este mensaje es el que nosotros tenemos que saber descodificar y mandarle un mensaje de que no, esa no es la vía. Usted tiene todas las oportunidades. Y fíjate una cosa. Este país ha avanzado mucho en la educación superior y en las oportunidades. No podemos negarlo. Y aquí el que trabaja y es centrado con honestidad, poco o mucho, vive. Y hay una parte. A mí me dice también que el gobierno está podrido por muchos lugares. Obviamente. Por la impunidad, por estar tapando tantas cosas. Fíjate algo. Este estado que vivimos, yo lo he calificado de que el gobierno es un gobierno que ha permitido, es un permisivo a cambio de sostener un alto porcentaje de popularidad en medios de comunicación como lo han manejado. La permisibilidad desde el estado es lo que ha permitido que se incremente y se posicionen en sectores de la población desaprensivos, como ha permitido también las oportunidades que han tenido funcionarios para manipular desde su posición y enriquecerse. Eso es una realidad. Aquí nadie cumple. Aquí nadie es castigado. ¿Y qué mensaje le estamos mandando a los otros, los que están cogiendo abajo? En este caso se supone que va a haber una sanción. El camión, la patada había sido reportada robada el martes. Y ayer miércoles la encuentran, la atrapan en la cuesta, como le dicen, en Salcedo de Feillo, Guzmán, en la zona alta, la zona montañosa. ¿Y cuándo iban esos tígros? Entonces, están detenidos en este sentido. Están detenidos, uno supone que habrá sanción. Eso es lo lógico que ocurra. Bueno. En otro orden, señores, el tema de la violencia intrafamiliar sigue en aumento acá en República Dominicana. San Francisco de Macorís, ustedes escucharon ahí en voz de la representante que habló, que al menos reciben diario 30 casos involucrados en violencia intrafamiliar. Mucho. Y que en un día pudieran apresar, si ellas, 8 personas, detienen a 8 personas por alguno. Reciben 30 casos, no todos son de las mismas índoles, por supuesto. La violencia se manifiesta de diferentes formas y se vuelve un ciclo. Violencia física, económica, sexual, patrimonial. La negligencia de no cubrir los gastos económicos de nuestros hijos es violencia también. Entonces, la ley contempla la 2497, todos los mecanismos y las formas y las multas y sanciones a cada uno de estos episodios. Entonces, 30 casos en un día recibir es mucho. No, eso es demasiado, eso es alarmante. Es alarmante. Hay que ver que esa jurisdicción, si recibe casos de hermanas Mirabal o si solo son exclusivos de San Francisco de Macorís. Como quiera que sea su mundo. Mira, resaltar la importancia de esta unidad, que con la visión, y hay que reconocerlo a Reyes Victorio, que fue el propulsor de esta unidad, y quien les habla tuvo a bien de motivarla en sala capitular para que existiera, del fondo del 4%, que es un fondo concursable para fines de educación y género, se pudiera rentar ese local y operar esa unidad que solamente existía en Santo Domingo y en Santiago y en La Vega. El Salcedo fue utilizado como modelo, el Centro de Atención a Víctimas de Violencia. No se llamó unidad, sino centro, fue de los primeros. Entonces, qué bueno que se dan datos estadísticos porque nos plantea que tenemos cómo abordar el problema. Esa es la importancia que tiene esto, cómo abordar el problema. Y a todos nos conviene, cuando yo pido inteligencia emocional, que Dios nos dote de inteligencia emocional, es que todos en un momento tenemos esa, la sangre, como dicen, se sube. Y la forma que uno lo aborde es como debemos de dirigir nuestras vidas. Sí, hubiese sido bueno escuchar los tipos de casos que reciben, que uno supone por los ángulos. Qué violencia. No, no, pero de la forma, por ejemplo, el no pago de la manutención de los niños, que es una de las más... Pero ahí no va ese tema. Es de agresión. Es de agresión nada más. Bueno, por otra parte, señores, el presidente Danilo Medina dice que hay un brote de violencia. Por fin habló. Por fin habló. Y lo habló de una manera, diría yo, y respetando también al pueblo, porque él debe de referirse al pueblo, dirigirse al pueblo de una manera diferente. Y si en sus años que él tiene gobernando van más de 12 mil jóvenes muertos por actos de violencia, el 90% de ellos pertenecen a los ninis, que ni trabajan ni estudian. Y su gobierno y los gobiernos pasados, estoy hablando de todos, no han hecho política de atención, de inversión a esos sectores tan vulnerables para poder dar soluciones reales a esto que nos está a nosotros arropando. Y habla de brote, como si fuera algo que pasó esporádicamente en una semana, un brotecito. Y por esto saca la policía, la guardia mixta, que es yo, que esto, que el otro, que ya van 11 veces, que lo hacen en 6 años. Qué pena, qué pena, que la única ocasión, la única ocasión que le ofrece dos palabras es también para, es para también tomarnos el pelo. Porque cómo es posible que el presidente, por eso fue que yo dije el lunes, que no ha tenido el gobierno ni el presidente, la más mínima intención de reconocer con humildad que se le ha ido de la mano. Pero todavía lo sigue disfrazando. Mantén la idea, mantén la idea, tenemos un contacto, buenos días. Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Se nos fue, vuelvo a intentarlo, muy importante. Decía que el presidente, en la forma que lo aborda el tema, y luego vimos al jefe del director de la policía también abordarlo, reconociendo. Pero lo abordan como si aquí es un problema que se concentra ahora, porque ya él y su gobierno lo tenía controlado. Bueno, el director de la policía se ha dado cuenta ahora que ya no es percepción la violencia, que es una realidad que hay que enfrentarlo. Y otra vez vuelven a operativos mixtos, como están viendo en pantalla, la Guardia y la Policía Nacional a requisar vehículos, a buscar perfiles de delincuencia. Vamos a recibirlo, buenos días. Buenos días. Buen día, buen día, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bueno, buenas condiciones para todos. Igual para ti, amigo. Gracias. Yo creo, esa es mi opinión personal. Yo creo que eso no resuelve la discusión. La discusión. No resuelve los generales que se unen todos, y que junto con los ministerios públicos hagan un trabajo. Entonces la policía hace un trabajo y el ministerio público lo resuelve. Ah, porque no hay problema, porque cuando se robaron, ¿ustedes se recuerdan la pierna salada que se robó en Santiago, en La Vega? Que le echaron, qué sé yo, ¿cuántos años por una pierna salada? Y un señor por una mano de guineo, o plátano, hace pocos días. Exactamente. Estaban conmigo en la red. Yo creo que los únicos que tienen que fortalecerse, cada uno de ellos. Y en los sitios que estén, entonces, le va a bajar un poco de delincuencia, porque eso es fácil. Ellos saben dónde están los delincuentes, ellos lo conocen. Muchísimas gracias que tengan. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Mira, en el día de ayer, tuve la oportunidad de visitar, con el tema este del ayuntamiento y los regidores, visitar la policía, y pude saludar a nuestro amigo Orison Olivense, general, quien tiene la responsabilidad de dirigir los destinos y la seguridad ciudadana en San Francisco de Macorí, y la provincia de Duarte y la región del Nordeste, y le pude plantear como sugerencia respecto a las noches que el DGC no trabaja, que se pueda establecer un patrullaje con DGC y quizá algún miembro de la policía para organizar el tránsito y los parqueos en lugares críticos, como la Avenida Libertad y los lugares de expendio de bebidas, que se paran como pueden. Hay otra llamada. Vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien usted. Julio Francis. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Juan Bosch. A todos con nuestra compañía. Sí, adelante. Volvamos más atrás de los temas, de contenidos que ustedes magistralmente manejan, pero nosotros no podemos quedar callados ante la situación imperante de San Francisco de Macorí, específicamente en el ayuntamiento. En otras ocasiones que se han destruido cosas, en otras gestiones también se destruyeron tarros, históricos, puertas, se tiroteó el ayuntamiento. Es la misma posición de nosotros ahora. Un edificio estatal, un edificio municipal, y más uno tan hermoso como el de nosotros, que tenemos ese privilegio, no puede ser tratado de esa manera. Aún así, nosotros queremos expresar públicamente que solamente hay un responsable de esa situación. Y hay que decirlo de manera objetiva. Ahora, Alevía tiene más de dos años y ha podido evitar esa situación, porque tomando un préstamo en el banco, como se lo han propuesto los regidores, ese dinero no lo vas a pagar él. Y fíjate algo, cualquier persona que ha dejado su vida en una institución y que tenga dos años sin su prestación para comprar medicina, alimento, es poco lo que pueda hacer. Pero también nosotros queremos expresar que el comportamiento de la policía, el comportamiento de la misma fiscalía, que tengo esta primicia para ustedes, que ahí en medio de los estudios se mandó a apretar gente con fiscales. Más sin embargo, me llama poderosamente la atención que este movimiento judicial no se ha dado para investigar los audios de soborno y corrupción que nos avergüenzan a nivel nacional y mundial acá en San Francisco de Macorín. Buenos días y que Dios los siga bendiciendo. Bueno, muchas gracias. Quiero aportar antes de que nos vayamos, lo que pasó en Nestlé ayer. 10 millones de dólares en inversiones en nueva maquinaria para dar productos en envases flexibles, Freciplaz, UHF. Y Nestlé le está comprando actualmente a los productores nacionales en leche cerca de mil millones de pesos al año. Lo que hay es seguir contribuyendo y seguir protegiendo. Nestlé ya tiene 102 años aquí. Así es, lo celebró en grande, los 100, lo celebró en grande. Excelente. Así es. Buena, en buena hora la compañía Nestlé. Franco Macorín. Decirle a Rafael Díaz, Juan Bosch, que ese tema lo abordamos desde el principio del programa, alrededor de una media hora. Por eso no comentamos más, pero que sí lo abordamos. Y sobre todo, que a pesar de que existen múltiples problemas en el ayuntamiento, de los cuales debemos criticar y reclamar, en la forma que lo hicieron, es reprochable. Totalmente. Y inaceptable. Así es. Tenemos unos mensajes. O no somos una selva. Correcto. Tenemos mensajes de WhatsApp. José Reynoso desde Nueva York nos manda un video. Vamos a ver en lo adelante. José, José, yo le he enviado esta imagen que está corriendo en las redes sociales sobre la justificación de por qué llevar un celular grabando o una cámara grabando en el momento de que te acerca o te detiene una patrulla de la policía. Si te pregunta por qué estás grabando, respóndele, porque tienes derecho legal de observar y documentar la actividad. Estoy en vía pública y usted es un servidor o servidora pública o pública. Estoy creando una referencia objetiva para todas las partes involucradas. Estoy a distancia razonable y no interfiero con su trabajo o investigación. Y finalmente, si usted oficial no está haciendo nada malo, no tiene por qué ocultarse. La red de estudiantil dominicana está promoviendo esa campaña para hacer conciencia, dejar evidencia del momento en que le detiene una patrulla. Rafael Antonio Rosario desde el sector Hermanas Mirabal nos manda esta foto. Quiere que le feliciten a su hijo. Se llama Yehudi José. Estuvo a fiesta de compañeros en el día de ayer. Así que para Yehudi, felicidades, bendiciones. América nos escribe, nos da los buenos días, nos manda una postal. Buenos días y bendiciones para usted también, América, desde el municipio Castillo. Miriam Cordero desde Hostos, también nos manda una postal de buenos días. Gracias, Miriam. Altagracia de la Avenida Caonabo, bienvenido, Vlad, y te extrañamos. Ahí está, Altagracia. Miledis desde Tenares nos manda una postal de bendiciones y le da la bienvenida también a Vladimir, que hacía falta y nos manda bendiciones a todos. Gracias, Miledis. El número que terminó 8813, buenos días, hermosos comunicadores, felicidades. Gracias. Por su hermoso programa, bendiciones, gracias. Gracias a esa persona que nos escribe. Wendy desde la Piña del Jaya, también manda una postal y nos manda bendiciones. Y dice que Vladdy, que está feliz porque Vladdy está de nuevo. Que dices, porque sin él, él no tiene sazón esas noticias. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahí está la opinión de Wendy. Cerramos con Cristian de Sector Hermanas Miraval, que manda un vídeo que vamos a ver en lo adelante. Muchas gracias, Cristian, por estar en sintonía a todos. Nos vamos a una breve pausa. En el Café Caliente estará con nosotros Raúl Monegro, bolsero del Falpo. No se pierdan la entrevista. Quédense con nosotros. ¡Atención! En San Francisco y todo el Nordeste. Estas óptica máxima visión. Con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas, en pastas y metal. Y el estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico. Con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz. Frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Residencial Ana Silvia II. Apartamentos semi-amueblados desde 115 metros. Terminación en primera. Estufa. Extractor de grasa. Calentador. Aire acondicionado. Dos parqueos por apartamentos. Entre otras facilidades. Un proyecto totalmente cerrado. Donde se combina la calidad y la seguridad. Separa el tuyo con solo 100 mil pesos. Financiamiento disponible. Residencial Ana Silvia II. Urbanización Neftalí 1. San Francisco de Macorís. La segunda carrera puntuable del gran campeonato Tauro Turbo de motovelocidad. Tiene fecha. Domingo 15 de julio. Ruge en las máquinas. En la pista MM Racing Speedway. De San Francisco a Tillo. Salida Villa Tapia. Todos con los nervios de punta. Y los mecánicos dando lima. Ay, chichi. Conta más gratis hasta las 12. Y la rifa de un CG Tauro Turbo. Tauro Turbo. Invitan Martín Templario, Moro Bot Racing y Telenor. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y local. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. Gran festival de precios bajos del supermercado Porvenir. Desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de julio. Aprovecha los grandes especiales del Porvenir en todas sus áreas con productos al costo. Además, por cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas. Ven al Festival de Precios Bajos del Porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de julio. Supermercado Porvenir. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Por el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minutos o Data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver. Para más información, llama a Sin Cargos, 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Yasmín Valerio desde El Salcedo nos manda una foto y una postal de buenos días. Bendiciones para ti, Yasmín. Bueno, señores, hay que aplaudir a acciones importantes como, por ejemplo, estos esposos, Amelia Vega y su esposo, ellos donaron acá a República Dominicana, justo a la comunidad de Puerto Plata, donaron a 13 familias las 13 viviendas. Enhorabuena, eso ocurrió el 29 de junio, la entrega de esto. A través de la Fundación Sur Futuro donaron esas 13 viviendas. Interesante, recordamos a Amelia Vega, Miss Universo en el 2003. Y bueno, tienen con su esposo, la que bolista muy destacado, Hans Rofo, se solidarizaron con ellos y tienen bastantes recursos económicos. Y qué bueno, ponernos a disposición y mostrar ese amor hacia los demás. Enhorabuena. Hay que aplaudir esas acciones de los artistas y de los que Dios les ha bendecido con esta riqueza económica. Así es, yo aplaudo. Y motivar a otros que como Hal Horford, así que se llama, y Amelia, brillan en el deporte y que tienen contratos millonarios, que pudieran ellos también hacer una labor en su país, en sus comunidades o en alguna necesidad que tenga la sociedad. Casi todos tienen fundaciones para asuntos sociales y aportan, porque esto también les reduce la cantidad de impuestos. Por supuesto, es una estrategia interesante, pero como quiera que sea esto de amor. Pero lo bueno es cuando lo hacen así de amor, desinteresadamente, siendo solidarios. Y esa zona de Puerto Plata, a raíz del ciclón María, fue muy, muy, muy afectada. Muy afectada. Bueno, y ellos han recibido la bendición de esperar un nuevo bebé. Así es que está esperando. Amelia, ahí está, miren ahí en pantalla, una belleza, una beldad. Bueno, ellos van a ser una pareja fenomenal los dos. Y está esperando un nuevo bebé. Y se ve que se aman mucho. Ojalá y mantengan siempre esa unidad. Por otra parte, decirles que el partido PRM, antes de ayer, designó los secretarios y algunas direcciones a nivel nacional. Deligne Ascensión, queda como secretario de la organización. Salvador Ramos, queda como secretario electoral. Y Rafael Santos, secretario nacional de educación. Y también en la Secretaría Nacional de Comunicación, Elizabeth Mateo. Y Eduardo Sanlo Batón, secretario nacional de finanzas. No voy a leer más porque son varias secretarías, pero la mayoría son gente joven, gente con mucho talento, lo que el pueblo espera, muchos de ellos. Esperamos que estas nuevas designaciones sean fructíferas dentro del organigrama de dirección renovado que tiene el PRM para brindarle al país una nueva forma de hacer política. Bueno, ¿tiene alguna recomendación? Sí, recomendarle que si usted quiere cuidar sus ojos y también verse bien, óptica máxima visión, ahí es solo marca, solo prestigio. Esas monturas que se acomodan a su contorno facial y le hacen verse elegante, pero también le cuidan sus ojos, porque ahí están los mejores profesionales, ahí están los mejores equipos para brindarle máximas atenciones y resultados a su problemática de visión. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Bueno, Supermercado Almanza les recuerda que ya no tiene que salir de las guaranas porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Un supermercado por departamento, repleto de mercancía, y ahora en esta temporada que usted va a requerir protectores solares, sillas, playeras, todo lo que usted busca para... El regalo de papá. El regalo de papá, gracias por recordar. Ay, Raquel, gracias. Yo soy la única que me acuerdo, yo creo que en el país entero, no hay ningún anuncio para papá, ¿y qué es eso? Papá, papá. Pues Supermercado Almanza sí le tiene preparado esos regalos de papá, lo que usted busca en un mismo lugar. Supermercado Almanza, aceptamos tarjeta solidaridad en la calle principal 34 a las guaranas, tan nuestro como las guaranas. Supermercado Almanza. Bueno, en el WhatsApp nos siguen escribiendo nuestros amables televidentes, el número que termina es 7031, dice Danilo que hay un nuevo brote de delincuencia, pero yo pregunto, ¿cuándo usted ha curado ese brote? Y ahora por vez número 10... El centro de vacunación para ese brote. Dice él, y ahora por vez número 10, es más, amigo, son como 18, vez 18 que mandan la patrulla mixta, entre muchos otros inventos que no han funcionado para nada, solo perdiendo tiempo en vez de modificar la institución policial, ¿qué tanta falta hace en la nación para controlar y evitar los delitos? Si continuamos al ritmo que vamos, en este ámbito negativo, tendremos muchas situaciones aquí e internacionalmente. Nos escribe también Manolo Geraldino, buenos días, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorí se jodió porque tiene un alcalde artanero, orgulloso, prepotente, incapacitado para administrarlo, dice Manolo Geraldino. Nos escribe Odalis de acá de San Francisco de Macorí, buenos días para ustedes, es verdad, Francia, y habla muy poco más del tránsito de noche. En la Duarte con Libertad no se puede pasar y otros, que hable un poquito más. Juan Carlos desde Zenobí nos saluda nueva vez por aquí, Juana de Len Sánchez Duarte nos manda una postal de buenos días, gracias a todos por escribirnos. ¿Tiempo de Francis Rodríguez? Vámonos con una reflexión como acostumbra nuestro hermano Francis Rodríguez, entregarnos cada día. Gracias Raquel Fulbi de Amables Televidentes. Yo debo continuar advirtiendo quién tocará el botón de pánico. Lo que está padeciendo la República Dominicana a la vista y padecimiento de todos. No es una cuestión de brote, porque hace tiempo la venimos padeciendo y la tenemos encima. Y si le es posible, como le habíamos pedido al Estado, que se pronunciara el presidente, lo hizo ayer aquí en San Francisco de Macorís, en razón de la buena noticia de que Codal sigue afianzando su inversión y su permanencia en la República Dominicana y sobre todo aquí en nuestro pueblo, San Francisco de Macorís. Codales ha sido parte de esa vía de desarrollo que hemos tenido por mucho tiempo. Y qué bueno que esta nueva inversión lo que hace es afianzar y asegurar que va a continuar aportando al desarrollo y al bienestar de todos los nordestanos. Pues el presidente, por primera vez en mucho tiempo, dijo dos o tres palabras, pero minimizó, lo acepta, pero como si fuera una presencia de momento y no lo que está padeciendo y a lo que él, en seis años, ha permitido que este pueblo padezca teniendo la decisión con un simple mandato. Todos recuerdan que el presidente dio unas palabras que aunque no eran de un presidente, pero lo quiero vivo o muerto. A Pérsib, ¿verdad? Sí, pero se perdió el fusil de Pérsib, se perdió la pistola Glob. Y eso es interesante porque ese equipo de delincuentes Suá que está ahora detenido, está en receso, parece ser que hay sectores que lo quieren en las calles. Usted podría pensar cosas igual. Me voy a tomar el momento para leerle unas declaraciones de, según Luis Almagro, secretario general de la OEA. La delincuencia organizada es responsable del 30% del total de los homicidios en América Latina y el Caribe, es decir, que estamos incluidos nosotros. Expresa además que la delincuencia organizada hay que verla desde el enfoque integral y supone la modernización de los sistemas policiales y de justicia con la plena y efectiva coordinación transfronteriza. Y ustedes hemos visto nosotros cómo el gobierno no ha ido confundiendo y vendiendo la idea del tema fronterizo en la República Dominicana y el Caribe. Por ahí, por Haití y los puntos de entrada no solamente entran seres humanos que por necesidad se movilizan, entra de todo. Y es una carga para este pueblo tanto económica como de seguridad que se traduce en inseguridad porque nosotros no tenemos políticas reales de control fronterizo mucho menos tenemos política de prevención y de ataque directo a esos brotes que se refiere el presidente. Seguirlo abordando tan simple como el presidente lo abordó es una fórmula irresponsable de parte de él y es una forma de apañar o cubrir lo grave que es que está viviendo este país el tema de la delincuencia y ciertamente podríamos abordarlo desde el enfoque de que la falta de oportunidades hogares disfuncionales la ausencia de papá o mamá la soledad el ausentismo de ese niño que decide o aprende a tomar decisiones propias a reunirse con personas que no son la más adecuada y lo enrolan en actos delictivos se convierten ya en adultos jóvenes y acometen hechos que como sociedades como la nuestra son hechos abominables atroces y que uno a veces dice pero Dios mío un ser humano puede causar un daño tan grave como esto y el presidente se despacha aunque le habíamos pedido el lunes que no había una forma de escuchar por parte del gobierno reconocer que estaba sucumbiendo perdiendo la batalla frente a la delincuencia ya nos informa el presidente que lo que hay es un brote y como dice el amable televidente del whatsapp quiere saber si había ya en tiempos anteriores abolido o habían hecho desaparecer el brote de esa epidemia que hoy es la delincuencia entonces cuando nosotros tenemos una sociedad atrapada con todos estos males yo voy a pedirle que me guarden en este momento para darle paso a la llamada buenos días buenos días buenos días ah no lo tuvimos tratando para que porque realmente hacemos una labor de informar y observamos que definitivamente dentro de los temas la política se aborda y esto es un espacio de análisis y ponderación de noticias y política pero siempre va a ser bueno porque sabemos que usted es de los nuestros y nos instruye aló se fue caramba vuelva a intentarlo pues decía que lo que vive la sociedad podríamos encontrar también otros temas o flagelos que atañe al problema pero en definitiva lo que nos falta es que ese botón de pánico se ha incendido y poner en alerta a la sociedad es también poner en alerta a la autoridad para que empiece a revertir todo lo que ha estado sucediendo de nuevo vamos a ver la llamada buenos días primeramente yo quisiera saber si usted me sirve como abogado a mi para un problemita que me sucedió antes de anoche a las 8 de la noche con la policía nacional y el operativo falso que están haciendo así los comandantes que mandan para la calle pero claro nos juntamos en nuestra oficina me explica correctamente pero si tiene la forma o la denuncia hágala ahora y lo vamos analizando yo quiero saber que los operativos son muy buenos de la policía nacional eso vamos a llevarnos a todos pero que es una máquina de depurar a cada persona que llegue al cuartel a diferentes horas que los lleven detenidos no como a mí que me llevan del avión que salía a llevar el hijo mío el comandante me pide me pide el documento yo no caigo por toda una esquina de la casa que ando en ropa a casual y nos lleva preso a los dos a los dos si en el patio nos hace apiar el camión a todos los que nos llevan preso ahí yo veo que nos están haciendo fila y es para tirar una foto con cédula con un celular yo me opuse a esa vaina y el tipo fue y me dio un manotazo fue entre los pechos y me dijo el motor tuyo va para la mes y allá se motore en la mes si ellos quieren hacer una compañía de motores legales el mismo el legal yo tengo mi matrícula y mi pago donde saqué mi motor y que está pago pues mire perdón tengo dos multas que no las he pagado porque me encuentro que me las he puesto sin razón porque yo soy un ciudadano entonces yo quiero ir con usted a eso si correcto si uno porque llega la policía no lo pueden estar y mandar para uno sin un centavo tener que hacer lío para pagar impuestos ilegales y yo tengo muchas cosas de hablar de política nacional yo soy un canchanchan aquí en San Francisco Macorri que Rubio me conoce que yo sumo en cualquier sitio que yo me abere pues mire vamos a hacer lo siguiente calle Salcedo con Colón o en la Colón con Salcedo frente al comedor en el edificio Town Plaza primer nivel al lado de una tienda ahí nos vemos después de las 9 es de la oficina entonces ciertamente que hay ciertas acciones de la propia autoridad que generan violencia generan violencia y desasosiego social la sociedad decía tenemos también que hacer nuestro aporte en la forma que hacemos nuestra vida cotidiana tenemos que cambiar patrones porque ahora el tipo de delincuente que está cometiendo los atracos secuestros y sicariato es un delincuente con cierta capacidad de análisis y recursos e inteligencia porque usan inteligencia artificial inteligencia propia y están estudiándonos a cada momento constante creando una base de datos y lo van posteando de acuerdo a la posibilidad y acometiendo conforme esto pasa a la autoridad biengracia la junta de vecinos hacen una labor importante cuando se empiezan a organizar por la seguridad de su comunidad y de los ciudadanos en general a tener comunicación interna ahora las redes sociales son importantísimas en los medios de comunicación como el whatsapp son importantísimos cuando se usan para bien porque sabemos que se están también usando para mal en definitiva brote o realidad el gobierno tiene la responsabilidad de mandar un mensaje contundente a esas lacras sociales que dañan sensiblemente el tejido social y nos roban la libertad la oportunidad de disfrutar de las aceras de caminar y ahí vamos procurando que se solucione en base a acciones reales no de decirnos a nosotros para minimizar el tema presidente no haga eso que aparte de que usted no dice ni media palabra y ha gobernado en silencio cuando lo haga respete un poquito a este pueblo que le ha dado el favor de que usted nos gobierne no es brote es realidad y el botón de pánico está incendido pues vamos entonces a lo local en el día de ayer y lo que hemos visto que hemos comentado ampliamente lamento decirle a los organizadores del como se llama el mundo colectivo el flu el flu pero el flu óigame como reacciona el flu quien le ha dicho a ustedes que ustedes tienen derecho a irrumpir en una institución a una organización pública en la forma que lo hicieron bajo que objeto y bajo que derecho yo lo que quiero que me lo explique porque eso solamente produce daños social material y de entendimiento la primera el primer daño es que no se entiende si el pueblo como pueblo yo debo de verlos como representante nuestro y que están haciendo las cosas por sentido propio y común de la sociedad el pueblo debe rechazar todo acto de violencia que se ejerza de esa forma digo la violencia es rechazada en todo estilo de de acometerla ¿verdad? de expresión pero ¿cómo no engendrar violencia? si tú actúas como violento lo más probable que venga una reacción superior para aplacar y ahí se pierde el entendimiento y la democracia y todo lo que es lógico y todo lo que nosotros hemos visto que se puede aprovechar por lo tanto la sociedad en convulsión tiene que entender que los mecanismos de participación democrático deben ser utilizados y puestos en ejercicio de forma altruista y positiva no de forma violenta y creo que se quitan un punto o varios puntos ante la sociedad que lo vea actuar de esa forma porque quedó plasmado muy claramente el momento de entrada sin haber estado estipulado la vigilia dentro del ayuntamiento porque sabemos que estaba estipulada para una vigilia frente a la gobernación o frente al parque frente a ambas instituciones pero irrumpir de esa forma es reprochable y un acto vandálico por demás de terrorismo porque todo lo que se hace en esa forma sin el debido cuidado se convierte en terror y se acometió también violencia personalmente física así es el botón de pánico está encendido gracias hermano Francis por tu reflexión en estos temas importantes en el whatsapp nos escribe el pidea de la urbanización brugal la conoces la urbanización la urbanización brugal nos saluda y dice que le hacía falta a vladi elisabeth de los trieles bueno mucha gente tú ves vladi puede estar tranquilo ahora robinson hizo un trabajo también sepan que lo hizo muy bien y que agradecemos que nos acompañara en estos tiempos de ausencia de vladi que dentro de sus labores de corresponsal nuestro en las calles donde está la noticia bien lo hizo desde acá desde la planta compartiendo las noticias cada mañana así es elisabeth de los trieles dice buenos días hoy quiero advertir a toda la población de no entrar a estudiar en la universidad guapa en santiago ya que estoy cursando una maestría y el maestro me publica una nota en 60 y cuando fui ayer a reclamarle lleve todos mis documentos que trabajé y las tareas que envié me dice que fue un error de él pero que cuando se publica algo ya el maestro no la puede cambiar porque él queda mal ante la universidad y donde está el humanismo pregunta elisabeth y uno de los trabajos o trabajadores de allá dice ella mismo aquí no se puede hacer maestría porque ellos están quemando estudiantes para que la cojan en especial la cual cuesta 15 mil pesos es una denuncia muy grave que hay que investigar un poco más también gracias por usar este medio dice Lourdes de los maestros nos manda el mensaje bíblico del libro de Jeremías capítulo 33 versos del 23 al 26 gracias Lourdes yo le he mandado esta foto me acaban de mandar un reportero ahora mismo esta información que quiero compartir vamos a ver la imagen de un segundo aquí ahí está en pantalla de Julio Andrés García Castillo esto ocurrió Sosua a Puerto Plata él es el ex síndico de la ciudad de Don Julio Andrés García el nombre ahí están viendo en pantalla su cédula pues él se lanzó del segundo nivel de su residencia a primeras horas de la mañana de hoy aún está con vida ha sido trasladado de manera de urgencia al centro de salud y está en un estado delicado en los últimos días se ha estado padeciendo ciertos trastornos producto de una enfermedad que padece además señalan el reportero Paulino José Domínguez que a principio de semana el ex síndico o alcalde habría sufrido un ataque de ira por lo que agredió a su esposa y a varios agentes de orden de la ciudad fue detenido y enviado al hospital para recibir atenciones y ya hoy entonces intentó suicidarse penoso ayer hablábamos del tema del suicidio con el caso del fotorreportero de Salcedo y la otra jovencita también que se presentó en el bloque de noticias y viene una posible víctima más por suerte está vivo está en cuidados intensivos pero este tema sigue en aumento es preocupante nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en de mañana ¡Gracias! 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 porque con tu plan SMILE todo lo puedes ¡Gracias! 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 Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso, mi proyecto lo cumplió a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja, te lo ofrezo. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo Este elegante apartamento de tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas Es el paraíso perfecto para vivir su retiro Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país Sea dueño de su propio paraíso Gracias a Teres que nos acaba de traer el cafecito Salud hermano Y vamos a seguirle dando vibras buenas a los científicos Que determinen si realmente el café tiene las fórmulas de la eterna juventud Para yo tomar café Yo no sé si la tiene, yo sé que me encanta Bueno, un tema brevemente, un comentario Que ha llamado mucho la atención Antes una llamada, vamos a recibirla, buenos días Buenos días Buenos días jóvenes Gracias por lo de joven, salud Está bien doctor, como no Gracias Fíjense Yo nunca he podido comerme un chicharrón sin matar el puerco Como aquí se quiere en este país Que las cosas se arreglen Pero que las leyes no se apliquen Y cuando se aplican, entonces la cosa está mala Ustedes como llamó a ese señor del motor Que dijo que no iba a pagar multa, que le ha puesto Que eso es lo que estamos criando nosotros Y a veces los hijos Es una patria de padres, padres rebeldes Esos potazos que me daban a mí antes Yo tengo sesenta y tantos años Esos me exhibieron a mí para yo tener lo que tengo hoy Esos me exhibieron a mí Y no quiero volver a ese pasado Pero si tuviera que nacer y nacer ahí otra vez Por lo que yo estoy viendo Y preocupado por los hijos Los nietos y la juventud que está viviendo este país en este momento ¿Por qué le digo eso? Porque es que hermano Cuando usted ve que un señor, un padre de familia Va con dos muchachitos pequeños y un motor y se ve en rojo Hermano, eso es lo que le está enseñando Esos muchachos, Francis, Julio y Raquel No es el presidente que esté de turno No son la policía Es nosotros Totalmente de acuerdo Ya son sagrados Son vacas sagradas Ya no se pueden tocar Porque usted tiene que negociar con ellos Que lleguen a las dos de la mañana En vez de que les lleguen a las tres Porque es lo que estamos formando ¿Cuándo vamos a partir? De que los niños Hay que educarlos pequeños Para que después de grandes no haya que matárselos en la calle a la gente Señores, vamos a preocuparnos por lo que tenemos Es una parcial de reverdes, de violadores Que andan en la calle violando todo Muchísimas gracias Gracias a usted Muchas gracias doctor Como siempre, es muy interesante De hecho, en mi comentario de pánico Advierto es a la sociedad Que debemos poner nuestro grano de arena Así es Bueno, fundamentalmente la responsabilidad debe comenzar por el hogar Hogares disfuncionales, ausencia de padres Muchachos que se crían solos y deciden solos Y se unen a personas que no les conviene Y lo enrolan al mundo bajo de la delincuencia En vez de enrolarlo Ven, vamos a hacer un trabajo para que aprenda una labor Y te puedas insertar luego, posteriormente Solo a la sociedad y a producir para sostenibilidad tuya y de tu familia Porque no es cierto que tú estás condenado a vivir mal Eso es falso No, tampoco que la pobreza te justifique para tu delinquir Para mí, eso es falso Totalmente falso Así es, un problema con muchas aristas y profundo El comentario que antes de entrar la llamada que quiero hacer en torno a un conflicto que se ha generado ya hace un tiempo en el municipio de Tenares Por una casa que según Jaime David pertenece al ayuntamiento Pero según los propietarios ha mostrado su documentación y dice que le pertenece O sea, que tiene dueña la casa Vamos a ver la foto que le mandé Jorge Luis, por favor, nos pones en el WhatsApp La foto que te acabo de mandar de esta casita Donde está funcionando un centro de atención a la diversidad Ahí está la primera Ok, esas son fotos de ayer Mientras existía el conflicto No dejaban entrar a las personas Ya hoy amaneció esta casa Donde dice Jaime David que vándalos destruyeron las paredes Y miren, rompieron Y la están destruyendo ¿Qué pasa con esta casa? Jaime David, ex vicepresidente de la república Ha sido propulsor de políticas públicas de beneficio de la población de hermanas Mirabal Con proyectos importantísimos Este es uno Centro de atención a la diversidad Reciben niños y niñas con diferentes problemáticas para el aprendizaje Y demás Entonces le dan seguimiento psicológico, educativo Les sirve de espacio para que puedan encontrar ahí soluciones a esas dificultades Y puedan ser incluidos en el sistema normal Como así lo estipula la ley de educación No hay que discriminar a los niños diversos Sino incluirlo en el sistema Pero en estas casitas le dan atención Importantísimo Eso nadie le quita la esencia De sentido de la existencia de esas casas Que están en Dichatapia, en Salcedo y ahora en Tenares Se pregunta Jaime David ¿Cómo es posible que un terreno del ayuntamiento Que le fue arrendado a la señora Ramona Acosta Mediante contrato 474 del año 95? Ahora aparece con título privado a nombre de su hijo Rafael Cruz Pregunta Jaime David ¿Quiénes fueron los abogados que hicieron ese trabajo mágico? Ahora para sacar la escuela de apoyo a la diversidad del solar de Tenares Se alega violación de derechos Y ahí están las imágenes que él nos ha mandado Que ha ocurrido de ayer hacia hoy Ha ocurrido ese acto de vandalismo Por irrumpir y romper de esa forma Pero también hay que ver la otra cara Que se hace Jaime David Pero fíjate una cosa Hay que ver la otra cara Derecho de propiedad El ayuntamiento en principio Se presume que todo el territorio Es de la República Del Estado Dominicano Todo el territorio del país En la subdivisión Y en la forma que se ha transformado El régimen inmobiliario nacional Los ayuntamientos Como se le describe en un territorio Se presume que es el propietario De todo el territorio Con excepción Que en el momento que se forme ese municipio Ya habían títulos Y eso se respeta Totalmente Eso hay que respetar Por eso que tú ves que hay Contratos de arrendamiento Otorgados por el ayuntamiento Para darle significación de uso Y también de entrada al municipio Como un patrimonio Pero que resulta Lo interesante que dice Jaime David Porque está en una parte que es Estoy de acuerdo con él Y en otra no La primera Es que se advierte Que si teniendo un contrato De arrendamiento Ha debido de comprarle Al ayuntamiento No tener un traspaso Puro y simple Y tener una propiedad Pura y simple Pero el que alega Dueño de esto Señor Cruz Tiene la documentación Y si tiene la documentación Y por lo que refleja La ley inmobiliaria Desde la 41 Desde la Desde la 41 51 42 Después de un año Ya ese es propiedad Él ¿Cómo pudo Haber una audiencia De saneamiento Y donde el municipio No participó Y simplemente No se opuso a nadie Este era el que lo ocupaba Y actuó como dueño Y tiene su título Ahí está la otra parte Sí Lo que hay que ver Entonces Bueno Que por tratar De solucionar Una problemática Violente Hemos derecho de otros Eso no se debe Y que busquen Una solución Armoniosa Pacífica Hay otros lugares ¿Crees que puede rentar Que se puede rentar Para el centro de atención A la diversidad O la casa El que le da este seguimiento A estos niños Pueden buscar otro centro Yo creo que se le ha hecho Demasiado escándalo Al tema Y deben Buscar una salida Armoniosa Yo creo Es lo correcto No sé En qué va a parar Todos los días Allá en los medios Y en las redes sociales Hablando del tema Si bien es cierto Que la justificación De la existencia De esta casa Es importantísimo Ojalá haya Muchísima más En todos los municipios Del país Para dar atención A los niños Que tienen algún tipo De problemática Pero no podemos Irrumpir en una Que ya tiene Derecho de propiedad Claro Si tiene derecho de propiedad Hay que respetar eso Eso es estado de derecho Así andamos Se debe de respetar Bueno Los jueves Tenemos diagnóstico social Con la doctora Andrea Manjarrés Pero antes nos vamos A una breve pausa Retornamos de una vez Ahorra y gana En Vega Real Tu libreta de aportaciones Te premia En Vega Real La cooperativa Vega Real En sus 35 años Te da la oportunidad De montarte En carro Motor O tener tu propio apartamento Por cada 500 pesos Que ahorres En tu cuenta de aportaciones De la cooperativa Vega Real Recibes un boleto Con el que participas En la rifa De 23 motores Un carro Y un apartamento También puedes hacer Tus ahorros En la reunión De tu distrito Cámara